Ya me andas rondando un sueño y es de volver pa' mi saltar Si a mí me pilla la muerte he de volver en Baguala Si a mí me pilla la muerte he de volver en Baguala Un vino azul me acompaña y a tientas voy con la vida Lagrimitas de nostalgia te recuerdan cada día Lagrimitas de nostalgia te recuerdan cada día La luna baja caballo para alumbrar tu hermosura Y brillan tus ojos negros en el temblor de la puna Y brillan tus ojos negros en el temblor de la puna Caminaré por tus calles Prendido de tu cintura Como dos enamorados Te hablaré de mi locura Como dos enamorados Te hablaré de mi locura Ay, salta, te llevo dentro Como obrasita encendida Ya nada habrá quien me pare El día de mi partida Ya nada habrá quien me pare El día de mi partida La luna baja caballo Para alumbrar tu hermosura Y brillan tus ojos negros En el temblor de la puna Y brillan tus ojos negros En el temblor de la puna Y brillan tus ojos negros Y brillan tus ojos negros Y brillan tus ojos negros